La verdad que para mí representa un orgullo estar representadas por tantas mujeres. Creo que hemos avanzado muchísimo en el fútbol y ver cómo hemos estado creciendo en la selección femenina, la verdad que es mucho orgullo y la verdad que me representa mucha pasión por el fútbol. Este próximo sábado estará la selección nacional mexicana midiéndose ante Perú en la cancha del Estadio Corona. ¿Qué significa para ti el tener al tricolor femenil aquí en esta cancha del Estadio Corona? ¿Qué es tu casa? Creo que es un partido histórico, tanto para el fútbol femenil a nivel de selección, como para nosotros aquí en casa poder tener la participación de la selección femenil, como recientemente la tuvimos de la varonil, creo que representa mucho para nosotros. Todos deberíamos estar orgullosos de tener partidos como esos aquí y me espero un partido muy atractivo, muy emocionante y claro que vamos a estar aquí. ¿Quiere destacar también que esta será la primera visita por parte del fútbol femenil al TCN? Sí, como te decía, tenemos que estar orgullosos de esta parte. El esfuerzo que está haciendo esta institución por traer a la selección a esta casa es muy motivante para nosotros poder venir a apoyar y creo que va a ser muy bonito también para la ciudad tener a la selección femenil. Este partido servirá de preparación rumbo al campeonato femenil de la CONCACAF, certamen en donde nuestro país buscará clasificarse al Mundial de 2023. Bajo este contexto, ¿qué tan importante consideras que será el que la selección sirve un buen resultado de cara a lo que les deparará el próximo mes de julio? Creo que todos los partidos son importantes. Creo que ahora de cara a la eliminatoria, como la mencionas, evidentemente llevarte un buen resultado, la mente se va más tranquila, más despejada y con una motivación extra de que vas haciendo las cosas bien. Vas por un buen camino y va a ser muy importante que la selección gane este partido de cara al próximo torneo. Como te digo, todos los partidos son importantes. Para este encuentro frente a Perú, desafortunadamente no podrás ver acciones, no obstante, estás dentro de la lista preliminar del campeonato femenino de la CONCACAF. Preguntarte, ¿cuál es tu sentir al ser considerada por la profesora Vergara durante esta lista? Bueno, como lo mencionas, ahora no me toca participar, pero yo trabajo todos los días dando mi 100% para poder ser considerada. Como lo mencionas, estoy considerada dentro de la lista más amplia que hay para selección, pero la verdad que me siento muy bien representada por todas las jugadoras que están aquí. Esté quien esté, yo siempre voy a apoyar y como te digo, trabajar todos los días para poder en algún momento ganar una oportunidad. ¿Qué significa para ti el crecimiento que está teniendo el fútbol femenil? Que hoy lo vemos reflejado a nivel selección, liga, hoy en los 200 torneos promotivos, ¿qué significa todo este crecimiento que está teniendo el fútbol femenil? Es muy importante, creo que las ligas femenil han venido a dar un cambio rotundo a toda la visión que teníamos anteriormente con el fútbol femenil. La verdad que yo me siento muy contenta, muy orgullosa de ver todo lo que se está haciendo por el crecimiento. Veo también trabajar a las muchachas ahora de la 18 con esa ilusión que yo tuve algún día de poder ser jugadora profesional de primera división. Ahora ya de ellas de alguna manera a tan corta edad ya lo están haciendo, ya son jugadoras profesionales, pero ver que tienen un proyecto que las respalda por delante creo que es muy bonito, es de mucho orgullo y de valorarlo demasiado. Y yo me siento muy contenta por este proyecto que nos está respaldando dentro del fútbol femenil. Para finalizar, ¿qué mensaje darles a la afición lagunera para que vengan y se sumen a apoyar a la selección mexicana femenil? Que no se lo pierdan, dense la oportunidad de venir a un jugo femenil, la selección no defrauda, dense la oportunidad, es todo lo que puedo decir, en un partido en vivo las cosas se viven diferentes y esperemos verlos a todos por acá en el Estadio Corona apoyando a la selección femenil. Por supuesto que también las guerreras estarán ahí apoyando al tricurio femenil, ¿verdad? Sin duda, sin duda ahí estaremos.